qué onda gente como están yo soy Raider aquí de regreso con otro nuevo mapa esta vez vamos a comenzar con una serie la primer serie del canal sobre minecraft que bueno he hecho algunas otras pero no son series así al estilo supervivencia que lo normal como se comienza a jugar en minecraft como hasta donde llegue vamos a ver qué pasa pues como saben yo no tengo ninguna serie en el canal vamos a hacer aquí una pues vamos a querer este mundo normal supervivencia qué nombre le pongo voy a ponerle lo voy a hacer en la one porque la verdad si lo hago en la 360 o en la play 3 es lo mismo voy a hacerla en la one serie raider porque por ahí me habían dicho que onda que si podía hacer una serie pues vamos a hacer que a ver si la termino o a ver hasta dónde llego porque esto es supervivencia como saben no tiene un fin un fin específico y pues paquete no voy a usar paquetes vamos a jugar en normal bueno ustedes me dicen que cree que use paquetes en el siguiente vídeo yo voy a dejarlo así normal vamos a crear un mundo y pues como les decía yo nunca hago series porque siempre les quedo mal nunca las termino y esta vez quiero comenzar una serie como que estoy creando mi mundo me disculpe porque quedando un poco mal este y pues con él o sea conforme vaya avanzando pues voy a ir construyendo cosas y crear un mundo raider ego y si ustedes quieren que ya al final lo ponga para descargar bueno en la primera temporada pues lo pongo para descargar vamos a ver qué se nos ocurre por aquí hacer y pues este lugar me gusta me gusta donde aparecí ahí jugaba por allá hay árboles bastantes hay una fuente de agua y pues creo que es un lugar bastante bueno para comenzar y pues lo que vamos a hacer es comenzar a buscar madera como lo que siempre hacemos en un plan supervivencia yo sé que estos estas series ya comienzan a ser como aburridas ya que siempre se comienza con lo mismo pero ya después cuando ya tienes suficientes cosas ya esto se comienza a poner un poco más más entretenido pues vamos a comenzar así como todos lo hacemos y pues me gustaría que en la descripción me pongan sus comentarios de cuánto quieren que lo haga cada capítulo vamos a decir que esta es la primera temporada no sé qué nombre ponerle me pueden aconsejar ahí esté en los comentarios a ver qué nombre se les ocurre para ponerle yo a esta serie pero vamos a hacerlo así como primera temporada después en la primera temporada pues o sea al final voy a poner el mapa para descargar para que ustedes me vayan ayudando con citas este mapa también lo pudo para no puedo poner para la para la este para el expo 360 ya que se puede convertir de la guana 360 y viceversa para los de la play pues si no lo puedo hacer pero es que estoy más acostumbrado a jugar en la 360 y en la one pero bueno si quieren que haga alguna serie también en la en la play 3 aunque no tiene sentido porque es lo mismo la verdad es prácticamente lo mismo bueno ya tenemos algunos corte editos por ahí entonces voy a comenzar a hacer mi cama creo que esté el volumen lo tengo muy alto de un poquito el volumen del juego bueno voy a conseguir más madera pero antes y hacerme palitos y hacer un hacha y pues un pico también para luego buscar madera pero antes quiero tener suficiente aquí hay uno de lana no sé sé que anda un lobo o qué pero parece que mató a un cordero entonces ahí hace luego anda matando a las ovejas que onda aquí bueno me está facilitando las cosas aquí está matando ovejitas ya tengo dos de lana pero bueno este corte bueno voy a seguir esté consiguiendo más madera ya tengo uno de manzana entonces tengo algo para comer y luego pues sería explorar el mundo y que ustedes me vayan poniendo retos conforme voy avanzando y que se murió y escuché como que el lobo se murió y anda matando a los poderitos de este cabrón bueno ya tengo para la cama y no sé puede que más adelante voy invitando suscriptores a jugar aquí en este mundo pero de momento no voy a comenzar primero a tener lo suficiente para para poder sobrevivir luego pues ya cuando esté más adelantado entonces voy a comenzar a invitar gente a que me venga a ayudar tal vez no en todos los capítulos pero en cada capítulo invitar un suscriptor diferente o eso es lo que tengo en mente pero todavía no de momento no así que no comiencen ahorita decir los inviten porque todavía no lo voy a hacer esto es el comienzo apenas así que vamos a esperar tener lo suficiente de recursos y luego pues ya comienzo invitar gente que me venga a ayudar aquí como por ejemplo a minar o algo así para construir cosas no porque este la historia se supone que el mundo lo estoy creando yo entonces las construcciones tienen que ser mías pero para que me vengan a ayudar a caminar o hacer algún tipo de cosas pues eso sí bueno ya tenemos suficiente madera creo ahora quiero terminar un poquito para conseguir algo de piedra porque algo de piedra porque Quiero hacerme ya esté una espada o algo pico de piedra y voy a hacerme ya la cama la casa no tengo idea dónde hacerla estaba pensando no hacer ninguna serie de minecraft porque estoy esperando la actualización que van a salir los caballitos y todo eso falta muy poco para que ya los caballos los pongan en el minecraft de consola pero bueno como es ya este varia gente me está diciendo que hay una serie entonces por eso este decidí comenzar la entonces lo que vamos a hacer es luego de eso que actualizar las actualizar el mundo y pues pues continúan la serie ya con los caballitos y todo eso espero que la sacan muy pronto ya está se está comentando mucho de eso en en el twitter de 4gote studio por ahí se está comentando ya de que los caballos vienen en una próxima actualización y esperemos que sea verdad ahora con esto de que el minecraft es del microsoft pues espero que las actualizaciones salen más seguida y a ver qué cambios va a ver porque no sé qué tipo de cambio puede haber en el minecraft ahora que que pertenece a microsoft a ver que ustedes a ver ustedes qué opinan por ahí estaban diciendo algunas personas de que iban a cambiar el nombre la verdad no creo que le cambien el nombre al juego y pues yo creo que todo va a seguir va a seguir igual aunque las puede que las actualizaciones sean poco más 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 seguidas pero vamos a ver a ver qué pasa no puedo especular mucho sobre eso ya que nunca se sabe bueno vamos a comenzar a conseguir un poco de piedra aquí pues ya tenemos algo de carbón entonces voy a bajar aquí comenzar a caminar aunque por aquí se ve un poco peligroso puede que salga un clipe y no tengo ni una espada pero no morir ya en la primera en el primer capítulo de la idea es no morir todavía bueno aquí ya tenemos hierro entonces esto es un buen comienzo como les comenté pues pueden ponerme retos ustedes para yo ir cumpliéndolos en cada capítulo yo voy a ir este colocando sus retos en la descripción se va a ir acumulando supongo y pues bueno los retos que más originales sean pues estos son los que iré seleccionando no me salí por acá porque necesito una mesa bueno no la puedo hacer aquí pero no me gusta no voy a desperdiciar este recursos si los tengo y llevo esta mesa que aunque debería de conseguir algo de comida antes de comenzar a minar porque supongo que se va a pasar de noche muy pronto y si me quedo minando pues va a ser ya bueno si es lo que voy a hacer mejor voy a conseguir algo de minerales pero antes voy a matar algunos animalitos para comenzar a cocinar yo no estoy acostumbrado a gente hacer este series la verdad no soy de las personas que le gusta estar con bueno no estoy acostumbrado a comentar y comentar y comentar en todo un vídeo así que pues no tengo mucha experiencia en eso si pues espero superado a hacerles los de los mapas y pero ya esté a un nivel así como de una serie pues ya no estoy tan acostumbrado a eso pero siempre hay un comienzo y pues vamos a darle a ver qué pedo a ver si si la logro hacer bien pero también poco a poco es uno se va acostumbrando y pues va aprendiendo no es que todos nos hemos aprendido y pues a ver qué tal espero que me apoyen en esta serie ya que mucha gente me la ha pedido y la verdad no tengo series no tengo series y las que tengo son muy poquitas tengo una serie de dragon ball que una serie que les gustó bastante a mucha gente y que esa si la terminé la comencé y pues la pude la pude terminar una serie que les gustó bastante y eso es lo que me motivó a continuarla y hasta terminarla después quise comenzar otra y no la pude continuar por falta de tiempo quizás también por falta de apoyo y pues al ver yo su apoyo y ver su motivación entonces yo también le doy de la mía entonces así me dan más ganas de seguir bueno ya se está haciendo de noche creo que necesito voy a ir a esconderme aunque tengo una cama puedo dormir ya aquí pero bueno si eso es lo que voy a hacer voy a poner la cama por aquí para evitar que salgan los zombies no sé cuánto tiempo llevo ya pero voy a comenzar a hacer los capítulos de 15 minutos porque ya hacer una serie muy larga pues como lo que no entonces voy a hacer los capítulos cortitos aunque si ustedes quieren que las hagan más largos creo que unos 15 20 minutos está bien y no voy a hacer los capítulos así como que como que aquí termino de grabar y pues ya me voy entonces no sino que ahorita voy a comenzar a grabar y este y luego pues en el siguiente pues solo lo corto corto el vídeo y después lo continúo no voy a hacer este no voy a hacer los capítulos así como que mejor lo sigue cortando eso es lo que quiero decir a ver aquí hay algo de carbón pero este esqueletito me está trolleando que se hizo? se fue? aquí vamos a coger este carbón pues iré construyendo este como generadores este parte de iré utilizando los tutoriales que por ahí les fui subiendo a ver negro ok iré utilizando esos tutoriales iré haciendo generadores granjas de de trigo granjas de sandías todas las cosas que hemos estado viendo en el canal donde estaban minando antes? aquí a ver espero que no venga ningún creeper y comenzamos bien porque ya encontré hierro ya que hay bastante carbón también es importante siempre cuando uno comienza puedes encontrar carbón, hierro lana pues para hacer la cama rápidamente dicen que en esta versión yo todavía no he jugado así a lo full en la one dice que aquí hay música nueva de minecraft no la verdad no se si es verdad eso es lo que quiero saber aunque tengo este la opción de música pues desactivada porque la musiquita de minecraft la vieja pues no me gusta vamos a ver vamos a ver que pedo y vayan pensando ya como les dije antes en los retos que quieren ponerme para ver que onda a ver si los puedo cumplir a ver que más hay por aquí creo que lo mejor es cocinar antes de coquinoa donde dejé voy a cocinar antes voy a poner estos dos mientras iré pensando dónde construir la casa bueno aquí no me gusta la verdad mucho no se me gusta pero voy a buscar este otro lugar para construir la casa y me gusta más que todo construir lugares como cerca del mar o algo así a las orillas no sé pero me gusta más eso no sé pero me gusta más eso a ver quitamos esto lo voy a poner aquí y ya el iron pues ya lo vamos a poner aquí esta es la segunda y me llevo un poco más de piedra y hacer velitas las voy a hacer todas las voy a hacer todas las voy a hacer todas aquí no hay nada aquí vamos a ver que encontramos aquí vamos a ver que encontramos y más hierro y más carbón perfecto bueno voy a llevarme todo el carbón que pueda después me voy a buscar un lugar donde establecerme ya teniendo carbón un poco de piedra pues creo que es suficiente pues para comenzar a buscar ya un lugar donde puedes establecer tu casa vamos a comenzar con una casita sencilla solo pues para comenzar después vamos a seguir a buscar más materiales para hacer una casa más más pro y así va a comenzar la primera temporada del mundillo de Raider Evo aunque no sé cómo ponerle a la serie ustedes me pueden aconsejar ahí que nombre poner ok ok vamos a continuar ok esto es bastante carbón ahí hay mucho más como pueden ver hay muchísimo carbón pero bueno lo necesito pues a la hora de fundir cosas escucho zombies no sé si hay un spam por ahí vamos a llevar todo lo que pueda y la verdad ya era hora de hacer una serie en minecraft porque bueno se supone que subo minecraft pues no tengo ni una serie y pues creo que cada fin de semana iré grabando un capítulo ya que como saben yo no tengo tiempo pues para grabar cada día y pues hoy es viernes tuve toda esta semana libre y no hice nada me puse a jugar más que todo me puse a jugar este aliens porque me tiene metido ese juego y no no comencé ni una serie era una buena oportunidad para hacerlo pero pues hoy viernes pienso grabar todo el día este minecraft para comenzar es con esta serie que tengo ganas de hacerlo ya que ustedes lo están pidiendo y pues como les dije espero su apoyo y pues para poder continuarla ya saben que iré cortando los vídeos de más o menos 15 minutos este no sé en qué momento lo voy a cortar pero creo que ya me pasé de los 20 minutos supongo pero así ya este irán viendo este los capítulos que nos iré recortando puede que antes de cada capítulo haga como un breve una breve intro para que ustedes sepan de que hay un capítulo anterior y cosas así bueno ya tengo algo de carbón creo que tengo suficiente tengo un stacks y hierro pues vamos a llevarme este poquito también al menos ya me puedo hacer un pico de hierro y una espada o algo así ok creo que ya tengo lo suficiente para poder comenzar ahora sí voy a buscar un lugar donde hacer mi casa y y y y y y y y